Saludos para María Simón, buen día, Daniel Chaschetti, buen día, Daniel Superviel, muy buenos días para todos, y Conrado Conigius, ¿todo bien? Buenos días amigos, Emiliano y audiencias. Que saludo tan sobrio, que formal. Mal. Empezamos con nuestra agenda de hoy, que tiene varios temas de estas horas. El domingo ocurrió un duro enfrentamiento entre la policía y un grupo de personas en el barrio Marconi, que derivó también en agresiones a taxis, fueron asaltados y luego incendiados un par de esos vehículos, algo que fue descrito por el jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández, como un levantamiento civil de 50 personas que reaccionaron ante la aparente muerte de un delincuente en manos de la policía. Fernández explicó que hace un par de semanas se viene trabajando muy fuerte en esa zona de la ciudad y eso ha provocado algunos enfrentamientos con armas de fuego entre las fuerzas policiales y delincuentes. ¿Qué fue lo que ocurrió el domingo? Y vino a conocerse con más detalle durante el día de ayer. Dos hombres rapiñaron una panadería del barrio. Poco después, cuando los policías detenían a los presuntos autores del robo, un grupo de unos 50 vecinos intentó evitar los arrestos, lanzó piedras contra los agentes, aparentemente también hubo balas, según dice la policía. En ese enfrentamiento que Fernández describía ayer, hablando con 8 o 10 vivos en El Espectador, los balazos terminaron existiendo. Tanto de los uniformados como de los agresores. Más tarde, en la policlínica de Capitán Tula, ingresó sin vida y proveniente del lugar de la balacera un joven de 25 años que, según varios vecinos, no había tenido ninguna participación en los hechos. Según explicó el inspector Fernández, algunas personas del barrio entienden que fue herido durante el enfrentamiento con la policía. Eso es lo que está investigando la justicia en estas horas. La medida que tomó la policía el propio domingo sigue vigente hoy. Se ha instalado en el barrio Marconi para controlar la situación. Eso implica que el tránsito está cortado por Boulevard Aparicio Sarabia, entre San Martín y Mendoza. Se controla el ingreso y egreso del bar. ¿Daniel? Sí, voy a hacer una afirmación que tal vez no caiga bien. Pero realmente al ver la tapa del país y ver el noticiero ayer, sobre todo las imágenes que publicó Telenote 4, yo siento que no vivo en esa ciudad que vi ahí con autos incendiados y guardias policiales. Debo reconocerlo. Lo siento muy ajeno a la realidad que me toca vivir. Ese grado de enfrentamiento con esas vallas y esa zona cercada por parte de la policía para tratar de controlar ese barrio donde claramente se ha perdido la ley, ¿no? El poder de la ley. Y me hizo acordar a un trabajo que hice en Río de Janeiro hace un par de años donde llegamos a... Yo tenía que filmar arriba de las favelas. Bueno, fuimos con la policía y llegamos hasta un lugar y ahí la policía nos dijo, señores, a partir de acá nosotros ya no los podemos cuidar más a partir de la línea esa que ustedes cruzan, ustedes quedan en manos de su voluntad, de su suerte. Allí apareció una persona que pertenecía a la favela y bueno, nos llevó hasta allá arriba, pagamos un par de peajes. Mientras íbamos subiendo estaban, bueno, los narcos con las AK-47 mirándonos duro y feo, pero bueno, como había un pasaje por ahí dejaban subir algunos turistas para filmar diferentes tomas de Río. Y lo que vi estos días fue que como... que en cierta medida aquel Ministerio del Interior que estaba tan duramente criticado a principios de año donde parecía que la cosa se iba de mambo, que no se podía controlar con aquel policía asesinado dentro de la cárcel, con aquella violencia exacerbada que tenía encrispada a la sociedad. Bueno, con esa barrera que se está poniendo, con esos límites que se pusieron allí, uno tiene la sensación de que algo se está haciendo y que el control de estos lugares donde no imperaba la ley, algo se está haciendo. Y bueno, en ese sentido, me parece que está bien. ¿Quién sigue? ¿Daniel? Sí, bienvenidos a la fractura social de la cual los sociólogos nos hablaron durante una década y prácticamente la clase política, los medios, la academia, se ha hecho poca... ha tomado poca nota, ¿no? O sea, Montevideo, sobre todo, no digo el país porque en el interior es bastante diferente, pero Montevideo tiene una fractura social dramática. Cuando vos, Daniel, decís, no me reconozco en esa ciudad, en realidad no te está reconociendo en la otra parte de la ciudad, porque la ciudad está partida, está cortada. Y es una fractura que no solamente es socioeconómica, sino también es cultural y también el imperio de la ley rige de diferente modo. Lo que estamos observando acá en esta situación, qué fortuita, ¿no? Porque en realidad... Sí, Gustavo Leal, ¿no? Efectivamente ha hecho estudios durante muchos años señalando este asunto. Esta situación, qué fortuita, porque en realidad lo que sucedió fue un accidente. No sabemos quién mató al chico, pero en realidad este suceso, lo que nos está mostrando cabalmente, es una situación bastante complicada. Yo, a ver, yo conozco el movimiento de Tacuruces desde mediados de los 90, me acuerdo de haber visitado el trabajo fenomenal que hacen en esa zona, de conversaciones largas con el padre Mateo, y esa zona siempre fue difícil, ¿no? El padre Mateo siempre contaba que cuando llegó, lo primero que lo recibieron fue con un balazo, recibí un balazo en la pierna. O sea, siempre fue una zona complicada. Pero también era una zona donde vivía gente, trabajadores. Ahora bien, esa es una zona pobre, deprimida, donde se reproduce la sociedad, donde hay más niños que en el resto de la ciudad, que al sur de Avenida Italia, donde hay más jóvenes que al sur de Avenida Italia, y donde evidentemente el narcotráfico ingresó, la pasta base, es un elemento muy común, y donde, bueno, para cambiar esta realidad no solo se necesitan policías, se necesita toda clase de inversión. Inversión material, inversión urbanística, pero también inversión cultural. O sea, no alcanza con conseguirles empleo. También hay que construirles un relato a la gente que vive en esa zona de que son parte de la sociedad. Y a mí me da la impresión de que se ha hecho mucho, pero todo lo que se ha hecho es realmente poco en comparación con el problema dramático que tenemos entre manos. Tú dijiste construirles, hay que construirles un relato. Quizás haya que corregir la conjugación de ese verbo, ¿no? Construir con ellos un relato, pero me recibe... Por ahí está uno de los problemas. Más temprano decía el padre Burone, que hoy es el director del movimiento de Acurú, cuando lo entrevistábamos en perspectiva, él decía que las instituciones que trabajan en la zona, que hay una cantidad, instituciones privadas, ONGs, hace tiempo, por ejemplo, educando, por ejemplo, formando para el trabajo, por ejemplo, consiguiendo puestos de trabajo, esas instituciones tienen un diálogo complejo con el gobierno porque sostienen que las políticas a aplicar allí deben ser consultadas con los que están allí. Y en especial con esas organizaciones que conocen la zona a fondo, que están permanentemente implicadas, ¿no? Que no deben venir de arriba las políticas, ¿no? Sí, sí. Cuando yo digo un relato me refiero al hecho de que hay barrios, que son barrios de trabajadores, que tienen un relato, ¿no? Es decir, tienen su club deportivo, tienen su murga, tienen sus figuras que salieron de la pobreza y se transformaron en figuras preeminentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el Cerro, en la Teja. Bueno, Marconi no lo tiene y muchos otros barrios no lo tienen. Y cuando se necesita un relato, estoy pensando en los niños, en los jóvenes, en los que tienen que optar entre el dinero fácil que ofrece el narcotráfico y el esfuerzo, el trabajo, el estudio, el camino más árido que necesariamente requiere de modelos. Coni, yo, en primer lugar, voy a hacer un comentario de naturaleza política. A mí muchas veces me deja perplejo la actitud del oficialismo frente a los graves problemas que tienen que enfrentar y que la comunidad entiende como prioritarios. En este caso, me parece que es caricaturesco. El lunes pasado, la mesa política del Frente Amplio hizo una declaración unánime y fervorosa solidarizándose con la transparencia, el éxito y la honradez de los procedimientos del zainete de Pluna. Y ayer no se expidió, por lo menos no lo he podido encontrar en la prensa, sobre el tema que, digamos, afectó a toda la ciudadanía por la información tremenda que traía de que, como resultado de una rapiña en una panadería de Rancagua y Torricelli, los delincuentes se usaron en una moto, la moto fue a parar a una zona cercana, vecinos denunciaron el hecho y cuando fue la policía, donde había ocho, donde podían estar presumiblemente los dueños o los responsables del delito, los reventaron a pedradas y terminó en un desastre, por supuesto con el agregado además de que hubo daños a taxis que fueron robados. Ahora, el jefe de policía, que es sociólogo y a quien estuve escuchando esta mañana en unas muy sensatas declaraciones, el inspector mayor Diego Fernández dice cosas sensatísimas y muy prudentes respecto a lo que es su programa de acción para rescatar del control del Estado ese lugar y no hay nadie del gobierno que salga a destinarle un minuto a solidarizarse con el jefe de policía. Con lo cual estamos en una situación verdaderamente esquizofrénica porque, digamos, las cosas que a todos nos preocupan, nadie del gobierno sale a decir que está de acuerdo. Yo sí, aclaro, magnífico lo que ha hecho y lo que está haciendo el jefe de policía de Montevideo por la seguridad. Claro, cuando la policía trabaja mal la culpa es de Bonomi, cuando la policía trabaja bien... No, también elogio a Bonomi, pero perdón, me estoy refiriendo al inspector mayor Diego Fernández porque como tú sintaste el punto de vista del sociólogo y él lo es, digamos, colega de los sociólogos porque tiene además del grado policial de su carrera siendo grande decidió recibirse de sociólogo y yo he tenido la ocasión de escucharlo y entrevistarlo en algunas circunstancias pues celebro y los que siguen la tertulia saben que si hay un ministro de este gobierno con el que yo soy bastante, bastante benevolente es precisamente con el ministro Bonomi que tiene poca suerte en el apoyo colectivo de su fracción política. ¿Y tú María? ¿Qué decís? Yo no lo llevaría a un tema político partidario. Me parece que este es un tema de grandes políticas de grandes políticas educativas y culturales. obviamente no voy a tener la ingenuidad de decir esto hay que dedicarse solo a la educación o hay que dedicarse solo a la cultura y a la integración y con eso se arregla todo. Hay un derecho de los otros ciudadanos a tener tranquilidad, a tener espacio público propiamente dicho es decir, a que no se privatice el espacio público pero hay que hacer las dos cosas a la vez hay que bregar por soluciones de corto plazo que garanticen la seguridad y los derechos de las personas pero también pensar en el largo plazo porque en el largo plazo es donde podemos trabajar y es donde se nos vuelve cada vez más difícil trabajar por lo que decía Daniel Chaschetti de el crecimiento de la población donde nacen más niños. y esto trae años yo me acuerdo que en el año 2000 sería, 2000 y poco me preguntaron así adivinar cuál era la edad promedio en el cantegril que está cerca de la facultad de ciencias en Malvin Norte y yo por tirarme abajo sabiendo que la gente es más joven dije 25 no, 15 eso quiere decir que hay cantidad de niños cantidad de madres y padres adolescentes que es donde crece la población y de ahí deriva en primer lugar el apuro en invertir mucho esfuerzo con ellos yo estoy de acuerdo en que no hay que ir de evangelizador creyendo que se tiene la verdad revelada sino construir una comprensión junto con ellos y eso no es fácil y eso dura más de una generación eso dura más de una generación hay que remangarse y saber que eso dura más de una generación porque si no las soluciones que quedan son en primer lugar contrarias a los derechos de las personas como cercar barrios como separar generaciones como cosas que son de campo de concentración y además no son estables además en algún momento revientan yo creo que esto que vimos este episodio es un episodio relativamente aislado pero demuestra una tensión que existía y que al menor desequilibrio se rompe y esa tensión es una gran fractura social en que la sociedad tiene sectores que yo creo que avanzan pero avanzan a muy distintas velocidades con lo cual la separación se hace mayor y yo creo que en Montevideo se ha tenido una buena disposición por ejemplo de no crear barrios cercados de no aumentar las diferencias porque eso también el crear barrios cercados es una forma de abolición del espacio público el espacio público es un lugar al que las personas pueden entrar y salir sin que nadie les pregunte quiénes son y dónde se sienten alertas uno está en un espacio público no está dentro de la casa de uno pero razonablemente tranquilas y seguras eso lo tenemos que buscar a todo precio y yo creo que cuanto más temprano empecemos mucho mejor que cada día que pase es peor porque sigue creciendo la desigualdad la fractura y sigue creciendo el desequilibrio numérico que hace que por otro lado accedan a la educación gente que antes no accedí que nos digan ah, ¿cuál fue el resultado de la prueba PISA? si antes no hubieran ido no es de esperar que el primer año que van tenga un buen resultado en la prueba PISA tengo varios mensajes de los oyentes a propósito del planteo inicial de Daniel Superviel dice Hugo es cierto en la zona acomodada de Montevideo no conocen esos dramas otro oyente dice ustedes viven en la luna no, viven en Perlones otro oyente señala la segmentación de Montevideo es territorial y esa desencadena todas las otras en los bancos de la escuela ya no se sientan los más pobres con los más ricos dice el carbonero que manda su mensaje y bueno siguen sumándose por ejemplo alguien le dice a Chaschetti 50 malandras pueden más que mil laburantes en cualquier barrio y más si son súper violentos sin duda bueno pero contra eso hay que trabajar y lo otro es por qué hay 50 malandras cómo hacen para cooptar para que los jóvenes algunos son niños 12, 13, 14 años ingresan es un camino fácil está al alcance de la mano para ellos por eso hay que construir alternativas generar modelos identificatorios que permitan a los jóvenes decir no este no es mi camino voy por el otro yo sé que todas esas organizaciones de la cual Tacuro es como el emblema trabajan en ese sentido pero yo creo que hay que hay que dar un salto cualitativo cuando se dice bueno la intendencia de Montevideo el Mides bueno se necesita bastante más un esfuerzo mayúsculo donde participa no solamente el gobierno sino también la sociedad civil organizada y yo creo que ese es un punto clave y sobre el cual me parece que debemos dar un giro y debemos reforzar y para eso se necesita no solamente dinero sino también voluntad política y yo no veo en el gobierno claridad respecto a estos asuntos quien mejor explica estas cuestiones es el sociólogo Gustavo Leal que viene trabajando desde hace años y para todo esto se necesita liderazgo y políticas públicas si con respecto a la factura social estoy totalmente de acuerdo acá hay que construir la famosa frase tan mentada construir ciudadanía construir vínculos comunicantes y ponerse del lado de esos mil laburantes del que hablaba el oyente que están ahí tratando de difundir valores de educar a sus hijos sin que caigan en la pasta base de trabajar de tratar de demostrar una dignidad humana a la hora de llevar adelante sus vidas y justamente a toda esa gente lo que más les conviene es que el Estado esté presente en esos lugares que rompa esa fractura social que se meta allí y que los ayude a salir adelante y que los proteja porque el otro riesgo que se puede percibir sobre todo leyendo mínimamente lo que es el resto de América Latina San Pablo México bueno toda la zona de Centroamérica es cuando el narcotráfico se enquista en estos lugares donde no está el Estado se multiplica por 100 el problema porque pasa a regir una ley paralela por fuera del Estado con códigos totalmente mafiosos y códigos donde bueno hay que denunciar a la policía donde le debes respeto al que te cuida la cuadra y no a quien te debe velar por tu integridad entonces leyendo crónicas por cierto muy buenas de que pasa del periodista César Bianchi o las crónicas de Barrinelli y Melendere en el país uno tiene sensación que es un problema incipiente con el narcotráfico metiéndose vía la venta de bocas de pasta base y bueno creo que cuanto antes se corte de raíz este problema porque el narcotráfico no trajo desarrollo en ningún lado todo lo contrario entonces me parece que estamos ante un problema incipiente y bueno en cierta medida que esas tensiones se generen cuando el Estado quiere evitar que eso se propague no me parece mal obviamente lo mejor es que fuese sin violencia y por la vía del diálogo pero como es tan grave la brecha se producen estas tensiones que bueno terminan con una persona a muerte que no se sabe muy bien de donde salió esa bala dos mensajes más Raúl de Palmita dice es evidente que los delincuentes se van a resistir a la intervención del Estado junto con las políticas sociales hay que hacer respetar la ley Ignacio señala basta de justificar lo injustificable el mismo día veíamos en los informativos la situación de Brasil que no tuvo más opción que entrar con el ejército a una favela hasta el momento considerada inexpugnable hay que tomar ese ejemplo pero también pero también quiero recordar a nuestros escuchas que en esa zona roja tan conflictiva de Montevideo hay experiencias formidables no solo lo que nos hablaba el padre Burone hoy de mañana sino casos como el del liceo jubilar Juan Pablo II entonces no es admisible ¿está? esa resignación sin ningún es producto justamente de la espantosa ineficiencia de la sociedad civil expresada a través de sus partidos políticos que no encuentra la manera de encauzar lo que las iniciativas individuales de gente generosa y desprendida e inteligente como en el caso de estas experiencias concretas realizan en pro de la mejora de las condiciones es completamente absurdo creer que el fenómeno de la digamos yo siempre lo recuerdo en 1962 o 63 un grupo de sociólogos y de la época presididos por Juan Pablo Terra y en un instituto en el centro de economía humana a inspiración de un sacerdote dominico que trabajó mucho en Uruguay a fines de los 50 comienzos de los 60 hizo un trabajo sobre el Uruguay rural que mostraba que en el Uruguay en aquel momento estoy hablando de los 60 donde la gente dice que había una maravilla social había más de 220 pueblos de ratas que eran condiciones de las que no nos imaginamos ya digo obviamente no había cable de energía eléctrica ni agua robada ni gente colgada a la energía eléctrica era un horror pero la acción política y la acción social colectiva y en este caso cabe citar al caso del Mevir fueron cambiando esa realidad entonces las realidades no son inmutables y por último yo les pido a nuestros escuchas que un día vayan al videoclub y retiren una película de los años 60 que se llama Feos Brutos y Malos italiana y van a ver lo que era un asentamiento en plena ciudad de Roma hace 50 años pueden ir acá y tomarse el ómnibus y ir a visitarlo en vivo no sé un asentamiento es para los que creen que nació ayer es para los que creen que esto es consecuencia de las políticas neoliberales y otras idioteses yo creo que hay los asentamientos tienen fecha de nacimiento en este país no nacieron en 1830 no o sea los asentamientos surgen en los años 70 tú decís la semántica no 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 disculpame el nombre no no el nombre de los asentamientos en la década del 50 ese fue el origen así se llamaban era Cantegril que era el desarrollo inmobiliario el asentamiento es distinto que el Cantegril no no escucha es distinto no 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 vamos a hacer un seminario sobre asentamientos hay mucha gente que sabe sobre esto yo lo que digo vamos a escucharlo todos los estudiosos del tema dicen bueno una cosa es el Cantegril el viejo Cantegril otra cosa es el asentamiento socialmente son distintos María metete que si no se termina el tiempo yo si había hablado se ve que no me oíste no 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 ya me empecé a calentar la segunda vuelta tu segunda vuelta yo creo que todas las cosas que se dicen en realidad son razonables es como el cuento aquel de los que palpaban un elefante con los ojos vendados y decían es como una columna es como la reja del arado son todos verdad pero todo hay que hacer porque es el problema más difícil que tenemos y el más importante y el más significativo que existió gente marginada por favor en la edad media que era ser un ciervo ser un ciervo de la gleba y eso no es no es culpa de una política o de otra más bien hubo políticas que trataron de o que tratan de mejorar mucho la igualdad sin lograrlo totalmente pero yo creo que la idea de que que puede haber un mundo sin pobres es tan moderna como del siglo XIX como más o menos de Adam Smith porque antes yo creía que la pobreza era absolutamente necesaria para que el mundo funcionara ahora no me quiero remontar a la edad media ni hablar de ahora las cosas que dicen las personas no son contradictorias yo creo que no vivo en la luna que tengo muchas formas de relacionamiento con el mundo y con distintas partes de la ciudad y me doy cuenta y lo dije de que la gente precisa seguridad apoyo garantías es preciso saber que puede recurrir a la policía y no al narco del barrio o al matón del barrio o como se le llame pero también que no hay que hacer políticas de segregación una vez hablamos por ejemplo de revisar a la gente los ómnibus por su aspecto físico o por su aspecto por su vestimenta eso produce segregación porque quienes van a ir a quienes van a terminar revisando seguramente a los pobres hay que cuidarse mucho en ese equilibrio pero estoy de acuerdo en que en primer lugar nunca hubo esa maravilla por eso dije el mundo avanza pero avanza a distintas velocidades con lo cual las brechas se agrandan y además surgen fenómenos como el narcotráfico como la exacerbación del consumismo que muchas veces es motivo de de criminalidad pero nunca hubo tal maravilla como para añorarla y siempre se pueden hacer acciones todo lo que se nombró es cierto Mevir me parece un ejemplo bien importante sobre la vivienda la vivienda rural y a todo lo que se dijo quisiera añadir algunas iniciativas del Estado que yo creo que todavía le falta más potencia más relacionamiento entre sí pero los centros CAIF donde se atienden niños chiquitos muchas veces de madres muy jóvenes y padres muy jóvenes y que inculcan no solo no solo cuidan a los niños sino que inculcan hábitos de higiene de comida de dieta los centros MEC que muchas veces están al lado del centro CAIF y las madres las jóvenes madres van al centro MEC que hay al lado o las usinas de cultura que voy a citar un caso pero bueno en una tertulia también se habla de casos particulares sino de estadísticas no sé si vieron en youtube un video que se llamaba Soy Marconi que filmaron jóvenes del Marconi y que está bien filmado y que tocan bien y que bueno se juntaron a cada uno que lo escuche le gustará más o menos pero se juntaron para hacer algo interesante y están construyendo una propia una visión de sí mismos como decía Daniel Chaschetti me parece que son que muestran que se puede hacer algo como decía Connie y que hay que hacer algo si yo quiero decir otra cosa acá hablamos de los barrios Connie habló de Gruta de Lourdes el Museo Jubilar según la la información que recabé ayer hay tres barrios en Montevideo que son los los complicados donde realmente la policía tiene dificultades no son todos no son todos los asentamientos son Palomares de Cerro Norte Borro y Marconi y un dato que me parece importante mencionar también la policía nacional habla de tres barrios en salto que no los tenemos en cuenta a la hora de hacer este análisis Donatilio Fátima y Quiroga que también está bueno integrar a todo el país en esta discusión donde hay pequeños puntos donde la situación está realmente complicada y que la policía está tratando de hacer imponer la ley está tratando de hacer imponer la ley